¡Saludos! ¡Saludos desde México! ¡Saludos! ¡Arriba México! ¡Arriba! Jorge Santa María te pregunta Vio que hiciste una canción Claudia Brandt y que ella fue como clave en el éxito de muchos cantantes y que aporta desde su lugar digamos de escritora y de cantautora pregunta si sentís que te ayudó Claudia en este momento de componer Sí, mucha gente me ayudó lo que pasa es que con Claudia me sentí también muy segura porque, a ver, la bala toda una trayectoria, ¿no? pero empezamos con Carlos, que Carlos me decía tenés que, dale, o sea, escribí yo tengo un montón de canciones, tengo muchísimas canciones escritas tengo, pero, y guardadas nunca me animé a mostrarlas, a sacarlas y también en algún momento me pareció que me costó encontrar con cada canción quizás el socio, y con Claudia lo que me pasó es que, es como que si me hubiese lo que me pasó con Afo Verde hace 10 años atrás me agarró, en aquel momento Afo me agarró un cuadernillo pero esta vez Claudia me agarró así como, tipo el celular, donde tengo todas las notas y empezó a revisar y me dice, pero esto es muy lindo, o esto, no, lo que sea y yo empecé a sentirme más segura, y empecé a explicarle qué era lo que yo quería decir en cada canción, y sí, fue una persona que supo interpretarme muy bien pero me pasó esto con, vuelvo a repetir, con Carlos me pasó esto con mucha gente en este disco con toda la gente que colaboró conmigo en las canciones ya que está, aprovecho para decirle a la gente de México que hay una canción incluida, que no la vamos a escuchar hoy que es de autoría total de Leonel García y que Leonel toca la guitarra, en ese tema ahí es maravillosa esa canción así que bueno, para que le presten especialmente atención porque es un tema que tiene un ritmo muy de raíz muy de los pavos de Leonel, así que seguramente la van a apreciar desde un lugar muy cercano primero repito el agradecimiento por el tiempo en estos momentos es mucho más que valioso agradecer a todo el equipo de comunicación, de marketing y promoción de Sony, de mi compañía discográfica con la que hemos trabajado muy profundamente esta relación amorosa que lleva 25 años casi de encuentros y desencuentros, de pasión y de frialdad y en este momento nos encuentra como si estaríamos empezando de nuevo y eso a mí me pone muy contenta decirles que estoy feliz, que espero que lo noten que ya estoy muy aliviada de que este disco vea la luz de que las fotos las sacó Paula Manino que es una fotógrafa arequitense la sacamos acá en plena pandemia de la etapa del disco de que se trabajó el arte del disco con Paula Diego Ceneci, que es quien maneja mis redes con Noelia Albanese, que trabaja conmigo ya desde hace un tiempo en mi equipo con Damián Bricio, que es quien maneja mi imagen otro arequitense que se las trae es un tipo maravilloso, que hace cine que además ganó premios que ya que está les digo es el que hizo todo el estilismo de Cosa Más Bella de la serie brasilera así que si la quieren ver se las recomiendo ¿qué más puedo decirles? bueno, agradecer a todos los productores porque todos fueron como padres conmigo me cuidaron, me protegieron, me abrazaron con mucha sinceridad me dijeron las cosas que ellos creían que había que cambiar y también por conservar las cosas tan lindas que traemos desde hace tiempo mi acordeonista, mi percusionista, mi director musical yo tengo un grupo humano que me acompaña hace muchos años que los adoro y ellos son los que van a defender este disco después en vivo que los invito para el 12 de octubre en Movistar Arena vamos a festejar que cumplo 40 años vamos a tocar en vivo este disco y además vamos a hacer una fiesta después para bailar un poco y decirles que en medio de estas circunstancias no es que yo festeje porque me importe nada lo que está pasando, sino porque es un aspecto que no hay que perder la sonrisa y la alegría no nos la tiene que quitar nadie y yo la defiendo esa es mi gran revolución siempre creo que nada más hablando de alegría lo que van a escuchar ahora es la alegría de este disco hasta ahora escucharon todos duetos con mujeres en esta sola canción hay un montón de hombres y hombres que le pusieron toda la onda porque les cuento algo para poder grabar hubo que mandarles a cada uno un micrófono por Uber, por taxi, por lo que sea a sus casas porque estábamos en estas circunstancias se recontracoparon le pusieron toda la onda y la van a escuchar para mí se va a levantar el espíritu con este tema para mí hay que cerrar todos los shows Saludos desde México Saludos Arriba México Arriba A Carlos Rivera quería invitar para este disco en México y no se nos dio por los tiempos pero el próximo Ay, qué bueno Hubiese estado buenísimo pero no pudimos la próxima va a ser te lo prometo Felicidades Gracias